Bueno, la historia, la historia entre ambos países tiene muchos sucesos como el que acabamos de ver y escuchar y no hay de otra que, obviamente, darle prioridad a la soberanía de nuestro territorio y buscar las vías de convivir en esta isla que no podemos separar territorialmente. Usted no puede dividir los dos tercios de la isla, que siempre me ha llamado la atención que dice esta media isla, no, República Dominicana es dos tercios de la isla española. Claro, no es la mitad, es más. Bueno, como prometimos, hoy damos seguimiento al tema por la importancia que tiene y tal como conversábamos con Jesús, que le pedimos que, Jesús Nova, que le pedimos que se quedara, se incorpora al panel con nuestros invitados a quienes presentamos de inmediato. Desde este extremo nos acompaña el diputado Ignacio Aracena, del Partido Revolucionario Moderno, representando Santo Domingo Oeste, pero está aquí en su calidad de miembro de la comisión de la Cámara de Diputados de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Está Héctor Mendez Tito, que es parte del equipo de nuestras emisoras, junto a Jesús, en el programa. De Dominicana en la mañana. Exacto, de Dominicana en la mañana. Y está Varga Vila Riverón, que es periodista, pero experto en temas de fronteras, ¿cierto? Muy bien. Pues muchas gracias por estar con nosotros y permitirnos darle continuidad al tratamiento al tema con el único objetivo de que nuestro público pueda tener cada vez más información más clara, tal vez un análisis desde la óptica de cada uno de ustedes. Diputado, díganos un poco al punto en que está la situación. Desde el contexto del acuerdo suscrito en el año 1921, donde se dejó claro que se crearía una comisión mixta y que trabajaría para supervisar las posibilidades de utilizar ambos países los recursos hidrográficos, ¿cómo se trata el momento actual desde esa comisión? ¿Qué aportes se hacen? Bueno, fíjate, primero buenas noches y un saludo especial a todas las personas que sintonizan este programa especial que estamos hoy trabajando. Y fíjate, es un tema que tenemos que remontarnos desde cuando se dividió la sigla. El tema haitiano, República Dominicana, es un tema nuevo. Es un tema nuevo que se reedita y que ahora coge una fuerza totalmente diferente. ¿Por qué? En el 2021 teníamos una autoridad, ojo con eso, una autoridad con quien nos pudiéramos sentar en la mesa a negociar. Hoy en día, el estado fallido que representa el vecino país de Haití, no nos permite buscar una persona ideal con quien comenzar un proceso de diálogo, porque todos sabemos que Haití está ahora secuestrado por bandas. Entonces, cada una de esas bandas se autoproclama jefe de un pedazo. Entonces, ese es el tema que trae ahora un tema especial, un tratamiento especial. A pesar de que tienen un primer ministro, porque decía un periodista ayer, ¿cómo que no tenemos autoridad? Aquí tenemos un primer ministro. Pero todos sabemos la situación que ha venido pasando en los últimos dos años en el país de Haití. Ahora, nosotros como Congreso tenemos una responsabilidad. Primero, yo quiero felicitar a todos los congresistas de la República Dominicana, sin importar la bandería política, que ayer produjimos una resolución donde refrendamos, valoramos y aplaudimos todas las decisiones que ha tomado nuestro presidente Luis Abinadel, que se ha mostrado como un patriota, tomando las decisiones firmes, y haciendo que cada uno de los dominicanos y dominicanas nos sintamos orgullosos de tener un presidente como Luis Abinadel, que en el día de hoy se desplaza personalmente. No mandó a nadie, sino que él, como jefe de Estado, como abanderado de lo que es la patria y la República Dominicana, va a la frontera, va al lugar de la consecuencia y dice, aquí es que nosotros estamos comprometidos para defender nuestra soberanía. Desde luego, esto se tiene que tratar desde el punto de vista diplomático también. Porque si bien es cierto que tenemos una situación de una crisis, no menos cierto es que tenemos un socio económico y que muchos productores dominicanos y empresarios dominicanos, entonces, colocan su producto en la vecina Isla de Haití. Entonces, lo que nosotros hemos hecho como Congreso es darle un espaldarazo al presidente de la República diciéndole, este Congreso está cónsono y valora y aprueba todas las decisiones que usted ha tomado para preservar nuestra soberanía y para buscarle una salida a este conflicto, que realmente es un conflicto que a todos nos puede llamar a algún nivel de preocupación. Sin duda. Quiero puntualizar algo, perdóname, Carlos Lisset. Le hacías una pregunta con relación a la comisión que en el 2021 inició una serie de diálogos justamente con el tema hidrográfico entre la República Dominicana y Haití. Eso es sencillamente parte de la historia, porque justamente días después fue cuando se produjo el magnicidio y el asesinato del presidente... Moïf. ...Jóvenel Moïf. Entonces, en este momento, por más que quieran decir, hablar cualquier cantidad de tonterías, para no decir disparates porque se oye feo, sobre todo a esta hora de la noche, en Haití no hay autoridades y quienes quieran representar a Haití no lo pueden hacer porque son ilegales. Haití no tiene presidenta, Haití no tiene vicepresidenta, Haití no tiene ministerios, Haití no tiene nada. Es un país totalmente fallido económica, política y socialmente hablando. Nosotros estamos hablando, señores, en esta noche, del país más pobre del hemisferio, de un país abandonado desde hace doscientos y tantos años, en el 2004 cumplió doscientos años la revolución, estamos hablando de doscientos diecinueve años de revolución, la primera revolución negra. Y no ha pasado nada con Haití, porque quienes le ayudaron a hacer esa revolución, estoy hablando de Francia y Canadá, después lo abandonaron. Entonces, sencillamente los abandonaron a su suerte toda la monarquía que existía en Haití, que es una cosa que la gente tampoco sabe, Lisset. Haití tenía una monarquía. Busquen la citadelle de Haití. Se escribe la citadelle en el norte de Haití, donde hay, señores, un palacio, está ahí en una loma, pero de esa historia tampoco se habla. Lamentablemente en Haití no hay autoridad con quien hacer ningún tipo de negociación en este momento. No hay, no existe. El autor, o sea, algo que agrava la situación y que tampoco es nuevo, es que, bueno, la gente sabe que en Haití no existe una clase media, que en todos los países es el sedazo, el equilibrio, ¿no? Están los muy ricos que se aprovechan de la pobreza de los paupérrimos, de los más pobres, de los que mueren de hambre en las calles. Y que son, además, en este momento, los títeres de los que están detrás del canal. Por supuesto. Bueno, vamos a seguir conversando de esto, pero permítannos conectar ahora con Luis Villaverde, uno de los reporteros de Central de Noticias, que está precisamente camino a Dajabón y desde el punto en que se encuentra nos reporta. Adelante. Te escuchamos, Luis. Sí, aló, aló. Te escuchamos, Luis. Saludos, mil gracias. Aquí me encuentro yo en mi trayecto hacia el pueblo de Jimaní, donde estaremos dando de cobertura a todas las incidencias que ocurren y ocurrirán luego de que el presidente Luis Abinader anunció el día de hoy que se hará un cierre de la frontera, de todas las puertas, incluso fronterizos, a raíz de los impases que se han producido con la construcción de un desvío, ¿verdad? del cauce del río Dajabón, exactamente en la parte haitiana, en lo que algunos han denominado como una violación al tratado fronterizo que se pactó de manera, que se pactó, perdón, en 1929 luego de un arbitraje que fue exactamente liderado y que fue presidido por lo que fue la Sociedad de Naciones que era lo que hoy en día se denomina como la ONU. Eso fue, ese es el antecedente de la ONU. Me encuentro aquí, camino hacia ese pueblo heroico y glorioso y vamos a ver algunas de las reacciones de las personas que viven en este pueblo que de una forma u otra tiene un impacto directo con lo que sucede en la frontera dominico-haitiana, específicamente en la puerta de Jimaní. Por favor, a mi amigo Rodney, el cual me está acompañando en cámara haciendo un trabajo realmente que tengo que aplaudir porque reconozco que muchas veces mi estilo no es el más apropiado para algunos de los compañeros camarógrafos. Pero aquí en RTBD nosotros siempre las estamos jugando con el objetivo de llevarle a ustedes las mejores informaciones y mantenerlo al tanto de lo que ocurre en el territorio nacional. Amigo mío, brevemente, tu nombre y explícame cómo ha sido el día de hoy el flujo vehicular que proviene desde Haití y del mismo tiempo, cómo eso impactaría el cierre de la frontera a este pueblo que está en el trayecto a Santo Domingo. Bueno, mi hermano, nos impactaría un poco, pero estamos de acuerdo porque uno no puede estar aguantándole a eso a Haitiano. A Haitiano que salga para su país, allá, a trabajar para allá. Esto aquí estamos, nosotros estamos bien, nosotros sobrevivimos aquí. Bien. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Yera Luciano. Ese fue Yera Luciano, un morador aquí de Tamayo. Nosotros realmente estamos aquí en medio de la calle y con rumbo hacia lo que es el poblado de Jimaní para seguir llevándoles a ustedes esta transmisión y la cobertura de todo lo que sucede y sucederá luego del anuncio del cierre de todos los puntos fronterizos de la línea divisoria entre República Dominicana y Haití. Retorno con ustedes a los estudios y dentro de poco tiempo yo volveré a estar en cámara para mantenerlos al tanto. En esta cobertura constante, 24, 60, 60, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Asimismo es, retorno con ustedes a los estudios. Bueno, gracias, hermano, gracias. Es un estilo muy particular. Yo quería preguntarle ahora a Camila. Ahora tenemos que pasar con Melvin Toribio, que ese sí está en Dajabón. Con Pueblado. Luis está de camino a Jimaní. Estoy en Tamayo. Adelante, Melvin. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches a toda la cultura mexicana. Buenas noches a todos los que se conectan en esta hora. Pues la frontera, tras la decisión del presidente Luis Abinader, permanece un poco tranquila, ¿verdad? Hasta el momento las opiniones de la gente cuando conversamos con ellos, tanto dominicanos como haitianos, es de mucha preocupación porque yo entiendo que esta medida va a afectar, no solamente a República Dominicana, también afectará a las dos naciones tras el invase que se ha presentado con esta construcción del canal, con el objetivo de desviar las aguas de Río Masacre hacia el territorio haitiano. Realmente se vierten opiniones diversas con relación a quienes están detrás de este proyecto de construcción. Muchos dicen que se trata del cuñado del presidente asesinado, Giovanni Moïse. Se habla de que grupos haitianos privados, políticos, empresarios, también están detrás de esa situación. Y realmente hasta el momento es de suma preocupación lo que está pasando en la zona fronteriza. Los comerciantes pues se están pidiendo, a pesar de que apoyan en su totalidad 100% lo que es esta decisión del presidente de la República, también ellos piden de que el gobierno dominicano vaya en su auxilio para que puedan recuperar parte de las pérdidas de los productos, que se han perdido allí en estos 10 días de cierre del mercado temporal y que a partir de mañana, 6 de la mañana, pues se iniciará el cierre totalmente de toda la frontera, tanto por mar, tierra y aire. Muy bien, muchísimas gracias por darnos ese panorama que realmente nos interesa mucho. Y sí, pensamos igual, ojalá que esto pueda realmente llegar a un punto donde se aprovechen las oportunidades. Yo creo que precisamente hablando de oportunidades, Varga Vila piensa algo en ese sentido, que de esta dificultad podemos sacar algún partido como país. Así es, buenas noches a ustedes, buenas noches a los compañeros. Entonces, ciertamente todas las crisis son oportunidades. El diputado tocaba un punto de que desde la división de la isla, el diferéndum entre España y Francia, que puso, dio como resultado esta división en 1777 con el Tratado de Arranjuez, pues desde ahí han existido esas diferencias entre ambos pueblos, dominicanos y haitianos. Lo que sucede es que ahora ha alcanzado un punto muy crítico, dado los niveles de violencia y de otras acciones, y de lo que señalaba el profesor Novak, de que no existe un gobierno, un Estado democrático, un sistema fuerte, que pueda hacer valer o respetar los tratados, los convenios internacionales, bilaterales, que se han firmado, en este caso, con la República Dominicana. Eso se veía venir. No es la primera vez que matan a un presidente en Haití. Han matado al menos tres presidentes, tres magnicidios. A principios de 1900 fue el magnicidio anterior que se conoció a este del presidente Jovenel Moaes. Y nosotros hemos dicho y reiteramos que este es un momento importante, histórico, para la República Dominicana. Saludar esas medidas que ha tomado el gobierno dominicano, el presidente Luis Abinader, que ha demostrado voluntad firme ante este intento de agresión que se ha estado haciendo contra la soberanía, contra estos recursos naturales hídricos, independientemente de que sean recursos naturales hídricos compartidos, como es el caso del río Masacre, que es de mi provincia, Dajabón, pero eso tiene un criterio, un criterio técnico. Aquí no se está discutiendo si el asunto es político o es, sino que es la parte técnica de la afección, el impacto que eso va a generar en términos hídricos a ese afluente que, por demás, exhibe un caudal muy bajito al día de hoy. A ese afluente y a los humedales que están en la zona adyacente y que afecta tierras cultivables, no solo para productores dominicanos, sino incluso para productores haitianos. Así es. Más de 10 mil tareas del lado dominicano, en la zona de La Vigilla, del Coco, de Sánchez y de otras más, que la mayoría están destinadas al cultivo de arroz. Pero a eso súmele también alrededor de 6 mil cabezas de ganado, de ganaderos dominicanos, que se impactan con la construcción de este canal sin hora de toma, porque aquí eso se está discutiendo, el tema de lo que se conoce como el dique o la hora de toma, porque el canal no comenzó su construcción ahí, comenzó en el poblado de Ferier, o sea, antes del año 2021. Lo que pasa es que la República Dominicana se da cuenta en el año 2021, cuando ya está llegando casi. Ya comenzó en el 2018. 2018, ciertamente, pero en el poblado de Ferier, que está aproximadamente unos 6 o 7 kilómetros de donde se está pretendiendo hacer la conexión. A mí me gustaría saber cuántas veces se ha cerrado la frontera entre nuestros dos países. Si ha ocurrido alguna situación similar a esta, alguna anteriormente. Sí, hemos estado inmersos en diversos conflictos. Ustedes presentaban el conflicto de 1963. ¿Cuando el profesor Juan Bosch? Cuando el profesor Bosch y su par haitiano, François Duvalier, cuando hicieron esa agresión a un territorio dominicano, porque las legaciones diplomáticas de los países, según la Convención Internacional de Vieda, están consignados de que pertenecen al territorio del país que está acreditado. Esa misión diplomática, ese fue un punto. En 1937, que dio como resultado el denominado corte, que ahí hubo mucho derramamiento de sangre. Aunque hay quienes quieran negarlo, sin embargo, hay evidencias, existen evidencias claras, de que sí se cometió ese corte, ese corte. Vamos a llamarlo así, para no utilizar otro término mucho más extremista. En el 2015, un conflicto... O sea, para no llamarle de huello al corte. Para no llamarle de huello, pero también se hizo un de huello. Sí, pero hay que decir las cosas como solo, hay que darle vueltas a las cosas. Así es. Admiro esa posición de hablar clave y llamo. Y además por parte de alguien que hizo mucho daño aquí. Así es. Efectivamente. Entonces, en el 2015 tuvimos otra mini crisis, si se podría decir, fruto de enfrentamientos entre haitianos y dominicanos en la línea noroeste, en la provincia de Montecriste, específicamente en el poblado de Guayubín. Y ahora, en la actualidad, este conflicto, que es el mayor, porque tiene nuevos elementos, tiene nuevos rivetes. En aquellos momentos ha existido autoridad electa en Haití, contrario ahora de que no existe una autoridad constituida, basada y que se pueda hacer cumplir todo lo que se ha establecido en todos los tratados existentes entre ambos países. La Comisión Mixta Bilateral, que fue una entidad creada, compuesta por la República Dominicana y Haití, por dignatarios de ambos países, en 1996 la crea el fenecido presidente Joaquín Balaguer, su par haitiano René Preval, y eso quedó en un punto muerto. En el año 2007 se reactiva mediante el decreto 263-07 y entonces se designan a nuevos representantes en la parte dominicana, inclusive podemos mencionar algunos, el sociólogo o economista Bernardo Vega, que fue designado en ese momento, el actual director del Instituto de Migración Lozano, que también perteneció a la Comisión Mixta Bilateral. Entonces, se suscite este conflicto ahora con el río Masacre y se reactiva la Comisión Mixta Bilateral. Pero, ¿qué pasa? La Comisión Mixta Bilateral es un organismo que lo maneja la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, no puede tener una decisión, adoptar decisiones, sin previo consentimiento de la Cancillería y si se hacen acuerdos, deben ser entonces ratificados por el Congreso de la República. Correcto, correcto. Antes de continuar la conversación con ustedes, y ya que mencionamos y lo dice el convenio de 1921 al que se refiere hoy en un comunicado que publicó a media tarde el Ministerio de Relaciones Exteriores, que dice que es en 2018 cuando supuestamente se comenzó el canal, pero el país se dio cuenta. O sea, Cris, con quien vamos a pasar ahora, tiene un dato que parece decir algo diferente. Adelante, Cris. Exactamente, Lisette. Sabes que a mí me encanta hurgar las redes sociales para saber lo que se dice y quién tiene datos importantes, en este caso de Somos Pueblo, que toma una pequeña infografía, infografía no, Skyzone RD, ha tomado las imágenes de Google Earth para mostrar desde cuándo, según este registro que no se podría modificar, según entiendo, se está construyendo esa famosa zanja. Y fíjate, la fecha va mucho más atrás, se ha hablado de 2019, pero según lo que dicen los mapas aéreos, desde 2016 se habría empezado con esta construcción del canal de Río Masacre. Usted lo puede ver en arroba RD Somos Pueblo, pero ahí la imagen es bastante clara y como les decía, este tipo de sistema, a menos que hagas un muy buen trabajo de edición, no se puede modificar. Así que este es el dato que me parece importante tener en cuenta. Te devuelvo el pase, mi muy querida Lisette. Gracias, Cris. Un dato interesante que pudiera cambiar todo el panorama en el análisis que se está haciendo. Eso, ese dato es un dato, y buenas noches, agradecer por la participación en este maravilloso programa. Ese dato pudiese complicar un poco más las relaciones bilaterales que mantenemos desde 1921. Yo decía esta mañana, en Dominicana en la Mañana, que de ese acuerdo que se firmó en ese año, el único país que no ha faltado al acuerdo ha sido República Dominicana. Nosotros, independientemente de él, hemos respetado, incluso en muchísimas aristas que se nos ha faltado, la República Dominicana ha mantenido una posición de paz. Usted sale a preguntarle a la gente a la calle y la gente no tiene la intención de que suceda algo más allá de que las cosas vayan bien. La República Dominicana ha mantenido una posición firme de que nosotros, como ese socio comercial, es nuestro principal socio comercial, hemos como llevado ese balance. Bueno, sopesamos de que nuestros pequeños empresarios de esa zona puedan vender sus productos, pero en otro orden, en temas de salud, en temas humanitarios, la República Dominicana ha sido el país que creo, y estoy seguro, convencido, que ha ayudado más a la República de Haití. Sin duda. 2010, terremoto de Haití. Después, temas de tormentas y huracanes, hemos sido el primer país en ayudar a Haití. Pero, ¿qué ha pasado? Como mencionaba mi compañero, Haití no tiene autoridad. O sea, ¿con quién nosotros mantenemos una comunicación para que todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad y de respetar los acuerdos se mantenga? Entonces, si no hay autoridad, nosotros como país, aunque tengamos ese primer socio comercial, como muchos comunicadores hablan, bueno, pero entonces si cerramos la frontera, es que tenemos que tomar una decisión a tiempo. Si esa decisión no se toma a tiempo, entonces, ese problema puede ser que se extienda más de lo que ya ha estado. Y precisamente, este tema de Haití, creo que la decisión que tomó el presidente no la tomó simplemente porque él sea una persona nacionalista y que respeta mucho el tema patriótico, sino porque ya ese cuerpo diplomático con el que cuenta la República Dominicana ha sabido tomar una decisión. Si se dan cuenta, hay mucha gente que habla de provocaciones y es cierto. Las provocaciones vienen de años, algunos cinco o seis años, que este país ha estado constantemente provocando, provocando, pero la parte diplomática no se maneja como nosotros en un momento podemos entender. Cerremos la frontera. Cerrar la frontera no es una decisión fácil. Pero, Tito, perdóname, Tito, pero esas provocaciones que vienen desde aquella parte, buscando qué? Bueno, es que si bien es cierto, Haití desde hace mucho tiempo que ya no cuenta con presidentes, que ya no cuenta con ministros, que ya no cuenta con directores, que no cuenta con un cuerpo especializado de seguridad, quienes alimentan ese morbo y esa algarabía de querer como buscar un acercamiento de conflicto, son, es la oligarquía de Haití. ¿Qué le conviene a ellos como millonarios apoderados de que ese desorden en Haití se mantenga? ¿Quiénes son los más cercanos a Haití? ¿Quiénes son los que siempre hemos estado al servicio de Haití? Si bien es cierto, el presupuesto de salud de la República Dominicana ha aumentado un gran porciento, en un gran porcentaje, perdón. Tres mil quinientos millones. Y solamente es... Inversión solo en salud. Solamente, solamente en salud nosotros aportamos más de lo que se produce en negocios en la frontera dominico-haistiana. Yo quiero decirle a Riverón, porque a mí me gusta que los políticos le dan vuelta para no meterse en camisas de once varas. Riverón decía, un intento de agresión. No, no hay intento de agresión, hay agresión contra la República Dominicana. Pero además hay muchas cosas que se quieren esconder en todo esto. Señores, las armas que tienen esos delincuentes en Haití, ¿no la tenía el cuerpo militar de Haití? ¿Cómo llegan esas armas a Haití? ¿Quién las vende? ¿Quién nos habla del negocio del narcotráfico que se mueve en Haití? No, y el gran contrabando de productos que se mueve en esa zona. Se nos olvida que el día 16 del mes pasado salió un titular en la prensa local que daba cuenta de 70 muertos en los primeros 15 días del mes anterior. ¿Cuántos muertos hay en Haití que no sabemos del 15 del mes pasado a esta fecha? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Es incuantificable. Es incuantificable. Porque no tienen un registro. No tienen registro. A ver, sus autoridades ni siquiera le dan a sus nacionales documentos de identidad. Es que no hay autoridad. Pero es que ni siquiera cuando tenían, no se lo daban. Recordemos eso. Permítanos que tenemos ya en conexión remota a Pascal Peña Pérez, quien es economista, experto en negocios internacionales y que puede darnos también una opinión interesante con relación a este conflicto. Buenas noches, señor Peña. Muchas gracias. Muy buenas noches. Solo aclarar que lo que soy es abogado, no economista. Ah, abogado. Bien. Bueno, corrijo. Sí, sí. Pero estoy aquí a sus órdenes para conversar sobre el tema. Muchas gracias. Pero tengo entendido que usted tiene también experiencia en el área internacional en materia de negocios, ¿o no? Sí, sí, sí. Esa sí, esa. Ah, correcto. Muy bien. Desde su óptica, ¿cómo define la situación actual y más bien las perspectivas a corto plazo con todo lo que esto implica? Me permito agregarle un dato. En la participación de los panelistas que tuvimos anoche, se habló de que una de las opciones era recurrir al arbitraje internacional. Y yo acotaba, digo, estupendo, digamos que la Corte Internacional falla a favor de República Dominicana, que sería lo seguro, ¿no? ¿Y quién va a hacer que en Haití se cumpla si no hay autoridad? Le damos la palabra. Muchísimas gracias. De hecho, su pregunta es una tremenda pregunta por la connotación que tiene. En efecto, la República Dominicana tiene la posibilidad de acudir a medios judiciales, medios arbitrales, ante la situación que se presenta. Resultado del acuerdo, el Tratado Internacional del 1929, ante su incumplimiento, podría acudir a los tribunales, como les decía. O puede acudir a arbitraje internacional o a la Corte Internacional de Justicia, donde podría solicitar lo que son las denominadas medidas cautelares. Algo así, para los que no son abogados, es solicitar la suspensión inmediata de la continuación de la construcción de este canal, ¿verdad? Que lo que está provocando es el desvío del caos. El problema está que, como bien usted comenta, van a suceder dos cosas. Uno, primero, el tiempo. Tiempo en que tal vez no tenemos como país, porque posiblemente continuará con la construcción. Y dos, lo que es la ejecución. Y aquí yo quiero poner un ejemplo, algo parecido, que sucedió en la Corte Internacional de Justicia en el 2010, un caso de Argentina y Uruguay. Y brevemente explico lo que sucedía en aquel caso. Se estaba en Uruguay, en el Río La Plata, pues tratando de montar lo que se denomina unas papeleras, es decir, unas fábricas para construir papel. Como posiblemente o existía la duda de si iba a generar contaminación, Argentina acudió a la Corte Internacional de Justicia solicitando la suspensión. ¿Qué pasó? Pasaron dos años, se rechaza la medida cautelar por diversas cuestiones, se discutieron aspectos que son los que se tratan ahora, temas de prevención, temas de sostenibilidad, entre otras. Y luego en la Corte Internacional de Justicia, aún en metido la sentencia, no fue ejecutada, no fue posible ejecutar lo que ha sucedido de forma tal vez genérica en el derecho internacional. Y es tal vez a lo que nosotros tenemos que, a lo que tenemos que, lo que tenemos que entender. Yo creo que a lo que sí debemos apostar es tratar de buscar una solución amigable, tal vez buscando un interlocutor que pueda, fuera tal vez de esta mesa bilateral, generar algo de calma y paz. Porque la situación, pues, se está viendo muy caldeado. Doctor, a mí me preocupa la situación que podría darse en caso de que, ok, vamos a acudir a un tribunal internacional, ¿verdad? Y se tome una disposición por parte de ese tribunal y aquellos grupos, porque no podemos hablar de gobierno allí, porque no existe. No, no hay gobierno. Y aquellos grupos que dominan, armados hasta los dientes, no acaten la decisión de un tribunal internacional. Doctor, ¿qué podemos hacer? No sé cómo responder esto de manera satisfactoria, porque la respuesta ante eso es que en la actualidad no hay ningún órgano en el derecho internacional que de forma coercitiva pueda hacer ejecutar una decisión como esta. Y evidentemente, como ambos estados, República Dominicana y Haití son estados soberanos, nosotros no podríamos hacer ejecutar esa decisión de manera forzosa a través de nuestros cuerpos militares, porque de hacerlo, entonces República Dominicana estaría violentando otras obligaciones internacionales y otros derechos. Y se podría considerar que estamos agrediendo un crimen de agresión a Haití. Y esto, bueno, ya tendría otras consecuencias jurídicas mayores. O sea, que eso hace mucho más delicado el panorama. Es complejo. Es complejo. Muchísimas gracias por su opinión y por ilustrarnos desde ese ángulo de la situación actual. Aunque en este momento Haití no tiene estado. No. ¿Perdón? Haití no tiene estado. Eso, eso... Pero legalmente legalmente. Sí. Si me permite responder. No tiene gobierno. No tiene autoridades. No tiene, tal vez, autoridad. No tiene gobierno. Pero fíjense dos cosas bastante interesantes a lo largo de estos días que hemos visto. Primero, el gobierno o el gobierno interino, para ser más justos, se había desligado y había hablado de una inversión privada. Pero luego, a los pocos días, vimos un contingente militar o tal vez paramilitar que no ha sido denegado. Y al día de ayer y hoy, hubo representantes diplomáticos que vinieron de Haití a la mesa bilateral a tratar de lograr algún tipo de acuerdo. Entonces, eso puede notar que una de dos cosas. Uno, de que en efecto hay algún estado que a lo mejor con incapacidad de el cumplimiento de ciertas medidas, pero hay un estado con cierta organización. Y segundo, si consideramos que esto no son medidas estatales, podemos hablar de que son medidas que aún siendo realizadas por un sector privado, por empresarios, están siendo permitidas por el Estado. Ambas cosas nos llevan a la misma conclusión. Responsabilidad del Estado haitiano ante el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. Bueno, yo lo escucho con atención y un poco me da risa porque un país que tres cuartas partes está dominado por delincuentes, que no hay presidentes, que no hay ministros, que no hay directores generales, que no hay fuerzas armadas, que no hay una policía organizada, que no hay nada, ni hay fuerzas internacionales para ayudar a que ese pedazo de tierra donde vive gente pueda comenzar un proceso de reorganizarse. Yo no puedo decir que es una nación ni que es un país. En este momento Haití no lo podemos decidir como nada porque un lugar habitado por un grupo de gente que no tiene leyes, que no tiene una constitución que se respete, que no hay autoridades ni civiles ni militares, yo no puedo decir que es un país. Y que sobre todo su primer ministro le comunicó al cuerpo diplomático dominicano de que él no tenía el control de lo que estaba sucediendo allá. Yo extraño la participación y la voz de la Organización de Estados Americanos, activa para otras cosas, pero nula en este caso. Sí, para denotar a República Dominicana siempre va a estar. Pero fíjense una cosa, la propia organización... Ese grupo de su grupo no funciona. El interés es que es el tema... Efectivamente. La propia organización de Estados Americanos, la OEA y otros organismos internacionales han fracasado en Haití. Fíjense. La MINUSTA. Todas las intervenciones que se han hecho y la última fue la del 2004, después del derrocamiento de Jean Bertrand Aristide, se creó la MINUSTA y otras entidades más. Y eso ha sido prácticamente... Prácticamente no ha servido de nada. Inútil. Totalmente inútil. Gracias al licenciado, doctor Pascal Peña, por su participación y darnos también un poco más de luz desde su ángulo. Yo lo que sí estoy claro, que si República Dominicana no mantiene un posicionamiento, podríamos tener que sentarnos a llorar en los diferentes contenes y aceras con la cantidad de muertos que se podrían producir en este país. Es lo que estoy viendo. Espero que no. Hay que evitar derramamientos. Yo también espero que no. Se puede evitar. Eso no puede. Yo también espero que no. Pero las armas que hemos visto que tienen esos delincuentes son más potentes que las que tienen... ¿Usted sabe dónde envían esas armas? Revise el tallado en el nombre Made in USA. Sí, pero ¿quién las compra? Porque no creo que Estados Unidos las esté vendiendo. ¿Quién da el dinero? Inclusive hasta la iglesia, hasta la iglesia episcopal haitiana ha estado involucrada en esto de la compra de las armas. Bueno, estamos viendo las imágenes. Lo que iba a decir es... Perdóname, Marcos Vila. Ahí tenemos unas imágenes. Cuando yo veo esto, recuerdo como si se estuviera reproduciendo lo mismo que hemos visto por muchos años en los países del África subsahariana. Grupos armados hasta los dientes que ustedes ven que toman a los niños, un niño con un AK-47. Como si nada. Es decir, es lo mismo que estamos viendo en Haití con todos estos grupos. Es lo mismo que hemos visto en esos países del África subsahariana. Ese desorden que hay. Que sigan jugando. A los dominicanos que sigamos de espaldas a la realidad que se vive con Haití. Que sigamos jugando con la soberanía. Señores, esto no es un relajo. Lo que estamos viviendo hoy puede ser el detonante para una situación terrible entre las dos naciones. Para nosotros como RTV de Canal 4 es importante dejarles saber a la teleaudiencia que tenemos cuatro equipos, o sea, reporteros, camarógrafos, que están siendo diseminados a todo lo largo de la frontera. Es decir, en cuatro puntos clave de la frontera para poder ofrecer los detalles del ambiente, de las reacciones, de lo que sucede y de manera muy especial estar ahí mañana a las seis cuando oficialmente se produce el cierre de la frontera de acuerdo con las instrucciones dictadas por el señor presidente. Mientras tanto, se mantiene el diálogo, la negociación. Claro, ese es un detalle importante. Ahora, ¿quiénes son esos que forman la comisión que vinieron de Haití? Son enviados por el primer ministro. Son enviados por el primer ministro. Que su nombre se desconoce. Ahora, la parte dominicana sí está bien representada porque el viceministro de Relaciones Exteriores, Rubén Cilier, tiene inclusive muy buenas relaciones con Haití. Sí, cierto. Porque se desempeñó como embajador durante un largo tiempo. Lo que ha dicho el profesor Dova tiene sobrada razón de que no ha habido ese interlocutor. Pero nosotros en la República Dominicana debimos en algún momento promover ese interlocutor. Aquí hay haitianos de la diáspora que viven aquí que han salido huyendo a la situación de crisis, de violencia porque Haití es el vecino que nadie quiere tener. Y he visto que tienen su cerebro muy bien amueblado. Nosotros debimos promover hace tiempo sin que se vean puntos injerencistas. Salieron corriendo de Haití. ¿Cómo van a ser los interlocutores si salieron corriendo de un grupo de bandidos que lo que han hecho a robarse Haití y llenarlo de miseria? El que no ha estado en Haití no puede hablar de Haití. Yo tengo un hermano que vive en Haití. Yo tengo tres sobrinos haitianos. Yo conozco Haití. ¿Me entiendes? Y tú lo sabes, Riverón. Y la gente que me conoce lo sabe. Haití es un país de miseria, compadre. donde existe gente tan rica que lo tienen todo y existe gente tan pobre que no tiene nada de nada. Que muere de hambre. En Chetmel yo vi, señores, la expresión más grande del hambre y la miseria. Vi una persona, estamos hablando de una ciudad, de una comunidad turística. En el sur de Haití. En el sur de Haití. Tres bloques en una lata de salsa, zancochando cáscara de plátano para comer. Ah, pero también... No me lo contaron, lo vi. Los saques, hacen galletas de tierra. De tierra. De tierra, de caliche. Es duro. Y lo duro es precisamente que esos ricos, por favor, no solo los de Haití, sino otros internacionales y organizaciones le sacan partido. Pero es más fácil decir República Dominicana. Crisis humanitaria. El presidente Abinader lo mencionó en el video que estuvimos viendo hace un buen rato cuando estuve en la frontera. Pasó la lista de nueve indeseables haitianos que tienen prohibida la entrada aquí. Algunos ex congresistas, ex ministros, directores y demás. Cris tiene los datos. Adelante, Cris. Oye, pero casualmente dice que... Ahí están. La información es de una publicación de uno de nuestros panelistas de la noche, Barra Gavila Riverón, que ha hecho un interesante... La publicación está genial porque además describe quiénes son los siete personajes a los cuales se les ha prohibido la entrada al país. Tengo los nombres acá. Ofrezco mis disculpas por la pronunciación que seguramente no va a salir bien. Guaniquepierre, Arduino Cepirine, Jacques Sauveur, Jean, esto sería así medio afrancesado el asunto. ¿Cómo? Sauveur. Gracias, mi Google querido, que además funcionas como traductor en línea. Tengo otros nombres por acá, pero bueno, nuestro invitado perfectamente podría ayudarme con esto porque seguramente manejas la información mejor. Jean-Tel Joseph, Luc Luneer, acá están, los estamos poniendo uno a uno en pantalla. Nader Joseph, Jean-Baptiste también es el otro nombre que aparece y ahí lo tenemos, Bienamé, es algo así como bienamado en español, Nader Joseph y ahí están cada una de la sinopsis de estos personajes. Vuelvo con ustedes porque interesantemente el panel obviamente está muchísimo más informado. ¿No creen ustedes que siendo República Dominicana esta joya del Caribe que tiene tan buenas relaciones con los demás países donde hay tanta inversión extranjera, yo siento como dominicana que nos han dejado solos y es como darnos la espalda en una situación tan crítica como esta. O sea, digamos que no es que le están dando la espalda a ti, es que también nos están dando la espalda a nosotros. Lo que sucede, mira, el presidente en todas las cumbres que le ha permitido participar siempre ha pedido y ha sido incluso un promotor de que las grandes potencias vayan a auxilio a Haití. El presidente Luis Abinader siendo presidente dominicano ha ido a pedir para que esos países vayan en auxilio no de la República Dominicana sino que vayan en auxilio de Haití. Recientemente la embajada de los Estados Unidos emite un comunicado mandando a la evacuación de todos nacionales que salga y en el día de hoy volvieron a decirles que salgan porque tienen fecha límite hasta el próximo 14 para que ellos no estén en territorio haitiano. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y yo tengo que ser muy responsable cuando hablo en este tipo de cosas porque nosotros no podemos venir con un discurso para tratar de producir ira en el dominicano. No, todo lo contrario. El papel de nosotros es apelar. El presidente dice y por eso nosotros siempre hablamos del presidente es una provocación a nosotros como dominicanos. Son ellos que nos están provocando a nosotros. Ahora, nosotros no tenemos el derecho de ella provocarle a ellos. Nosotros lo que tenemos es el derecho de proteger nuestra frontera de salvaguardar nuestra soberanía y tomar toda la medida que sea necesaria para que no vengan esa gente, entren a nuestro territorio y produzca una desestabilización popular. Ahora bien, tiene que seguirse sobre la base del diálogo. Es que los problemas en estos tiempos modernos no es con las almas. Claro que no. Tiene que ser a través de un diálogo y por eso es tan importante el comunicado que hace el Ministerio de Relaciones Internacionales y el MINEL que dice que se va a continuar con este conversatorio. Yo pienso que esta crisis que nosotros tenemos que manejarlo en el contexto de la diplomacia tiene que ser resuelto a través de la diplomacia. Totalmente de acuerdo pero volvemos a lo mismo. Como de aquel lado a pesar de la comisión que está aquí participando no hay alguien de peso oficial que pueda tomar decisiones y demás. Es ahí donde la comunidad internacional podría jugar un papel espléndido. Tienen un momento extraordinario ahora para poner en acción un plan de acción que les permita llevar estabilidad a Haití. Ojalá porque cuando si existiese autoridad sería autoridad de un 25% de la población. Caray y uno recordando cómo derrocaron a Juan Bosch porque decían que era comunista. Así es. Ahí sí rápidamente vinieron y en el 65 también. Vamos a conectar con Ramón Santana y volvemos aquí uno de nuestros reporteros de Central de Noticias que está en Dajabón. Adelante Ramón. Gracias. Buenas noches. Este día estuvo bien activo con el regreso de haitianos hacia territorio de su país aquí por la frontera en Dajabón donde nos encontramos en este momento y tenemos varios días dando cobertura a estos eventos relacionados con esta situación diplomática que se ha generado ante la República Dominicana y Haití. El aumento de la vigilancia militar era palpable en el día el primero en llegar aquí a la sede del CESFRON aquí en Dajabón fue el mismo director del CESFRON y también vimos aviones del ejército del país sobrevolando la zona de la fronteriza también helicópteros llegando a la base aquí en Bel Air aquí en Dajabón esto forma parte de lo que precisamente ha establecido las autoridades dominicanas del aumento de reforzar la seguridad aquí en la zona fronteriza precisamente para prever cualquier situación que pudiera ser anormal ante esta situación diplomática que enfrenta el país con los haitianos ante la negativa de empresarios de detener la construcción un canal de riego que sacaría agua del río masacre en detrimento de la producción agrícola aquí en Dajabón serían unas 10 mil tareas de tierras que serían afectadas por la desviación de estas aguas de este canal que se construye del lado haitiano si tienes alguna pregunta en el estudio por el momento no porque ya tenemos el panorama tal vez las preguntas comenzarán a surgir mañana después de las 6 gracias Ramón y ya que vamos a pasar a las conclusiones es importante diferenciar el tema de construcción del canal y desvío del río que es lo que dice el comunicado del ministerio de relaciones exteriores y por eso se queja de que en el contexto del acuerdo suscrito en 2021 se habló de que no era no era nada por el estilo pero confirman que es un trasvase que es diferente o sea una cosa es tomar agua del cauce del río para un canal y otra cosa es desviar el río esa parte es lo que yo estoy haciendo correcto entonces a modo de conclusión por parte del diputado nos quedamos en esa necesidad de insistir de hallar una vía diplomática para resolver esto Tito bueno a modo de conclusión entiendo que la posición del diputado es la posición correcta claro estos conflictos se resuelven de la manera más amigable posible hasta el momento del lado haitiano no tenemos ninguna garantía como país para nosotros entonces abrir la oportunidad de poder negociar nuevamente obviamente si se debe tener la mesa abierta para entonces poder lograr un acuerdo porque como república dominicana como dijo ahorita nosotros no tenemos la intención de tener un conflicto con el claro que no solamente la república dominicana ha entendido cual ha sido la situación de Haití y nosotros como país en todas las ocasiones hemos puesto nuestro grano de arena para poder subsanar las situaciones que ese país ha tenido y lamentablemente en esta situación nosotros debemos de poner nuestras condiciones al principio sin duda alguna mira yo quiero revelar algo antes de pasar con la conclusión la reflexión final en alusión a lo que presentaba de los vetados en el día de hoy una parte de ellos creció y vivió mucho tiempo en Dajabón es el caso del ex consul y ex senador Yabatí Bienaimé que desde pequeño creció y vivió en Dajabón y ha mantenido excelentes relaciones con la república dominicana él está dentro de estos de que se le está imputando que se le está acusando de que tiene vínculos con la construcción de este canal él está ahora mismo en For Liberté que es en la parte norte de Haití ese es un punto entonces en el otro punto nosotros vemos que esta construcción no se va a detener es un hecho es una realidad independientemente de eso tendrá que acudirse si no se logra resolver este diferéndum entre ambos países entonces a instancias internacionales para hacer valer nuestros derechos nuestros tratados que se respeten estos límites y realmente para que esto no vuelva a ocurrir ahora este es un momento que debe ser aprovechado por la república dominicana una oportunidad de mantener la frontera cerrada reorganizar el tema migratorio reorganizar el tema fronterizo reorganizar el comercio bilateral que independientemente de que le deje pingües beneficios a ambos países la república dominicana solo el año 2022 exportó mil cuatro millones de dólares hacia Haití que recientemente a 83.7 millones de dólares mensuales y colaborando recientemente tenemos acuerdos con Guyana que son acuerdos que nos van a permitir también seguir exportando productos agrícolas productos que fabricamos en nuestro país o sea es importante de que nosotros también tengamos la visión de no solamente mirar a ese primer socio comercial como siempre lo hemos tenido nosotros tenemos oportunidades en otros mercados efectivamente gracias a mi particularmente me preocupa un poco la tosudez de esos grupos eso es lo que me preocupa pero necesitamos conclusión Jesús yo quiero concluir de la siguiente manera recordemos que fue aquí que agarramos un cargamento una jipeta llena de armas y municiones a nombre del episcopado que iba para Haití recordemos que es república dominicana que invierte más de 3.500 millones de pesos solamente en la parte de atención médica pública recordemos que somos nosotros que tenemos más de un millón de ciudadanos haitianos la gran mayoría ilegales en todos los estamentos de la vida socioeconómica nacional recordemos que somos nosotros quienes suplimos este alimento una gran parte de Haití recordemos nosotros que somos parte fundamental para el sostenimiento de la alimentación precaria que tiene ese pueblo independientemente de que ellos sean nuestros terceros socios comerciales todo eso está muy bien ahora tenemos nosotros también que poner nuestros límites república dominicana debe sentirse cansada hastiada de que ha ayudado tanto y ayuda y solamente recibimos patadas ya es el tiempo no de dar patadas sino de tener el pie para que no nos sigan dando patadas a nosotros y que el presidente de la república se ha apoyado por los dominicanos y que se ha apoyado por las organizaciones internacionales que han dejado solo no Haití sino a nuestro hermoso país con una responsabilidad que no nos pertenece que no nos corresponde gracias a los cuatro por su participación y sus opiniones tan certeras objetivas y diversas pero convergentes en este tema tan álgido hacemos una pausita y retornamos en un instante con el contenido de Luna Llena ¡Gracias!